bueno básicamente estamos aquí venimos de grabar la planta 1 estamos en la planta 2 de los garas de mis vehículos te pongo en contexto rápidamente en el segundo vídeo te traje lo que fueron estos 30 vehículos de estas casitas, en el tercer vídeo te traje lo que fueron los 3 garas de aquí de McLeish & Power, en el cuarto vídeo esta serie es más larga que nada en el cuarto vídeo te traje lo que fueron los coches de mi taller de arena, es decir de las 3 plantas que tengo en el taller de arena y tenía pensado hacerte en un solo vídeo los 3 garas de aquí pero no me acordaba que aquí no son 10 coches, son 20 coches por planta así que este es el SESPORCHIMALO así que creo que se va a tener que vivir esto básicamente porque quiero como 3-4 minutos en poderte en contexto de todo lo que han sido porque no quiero empezar un vídeo porque seguramente van a llegar quienes no saben de lo que estoy hablando y van a decir, bueno esto es lo que estamos usando sugra, pues básicamente es por eso incluso hasta el primer vídeo comenté que había congelado el tiempo para que no se nos oscureciera y los coches pudiéramos apreciarlo lo mejor que se pudiera pero no estaba contando que los coches ni siquiera los estoy sacando, imagínate que estuviera sacando cada uno de los coches para que los pudieran ver pero bueno, mientras te voy a ir comentando, lo que estoy viendo es que este coche que no tiene nada en especial, no tiene mucho que aportar este coche, solamente trae el Golden Cycle y las llantas de Benny en blanco puro con jara blanca puro mientras te voy poniendo en contexto en este vídeo, así como en los otros vídeos que traje, vas a ver coches especiales que todos fueron hechos y creados por mi o sea, ningún vehículo me han pasado, todos los he hecho aquí en el canal, ya sea en vídeos o ya sea trayéndolos, ya de repente ya moviados y todos vas a verles, o en su mayoría vas a verlos que tienen códigos de crew como pinturas, todo lo que vas a ver en estos vídeos todos, pero todos, lo puedes hacer tú y todos tengo su vídeo pero bueno, después de ese coche vamos a pasar con este LG retro personalizado que mira, este fíjate que a diferencia de los otros LGs madres que has visto este LG no es un vehículo madre, sino es un vehículo de colección y este vehículo lo personalicé, creo que desde antes de que empezara a subir vídeos en Youtube porque comencé a crear lo que es mi colección de coches de Rápido y Furioso pero realmente no continué con ella como viste en el segundo o tercer vídeo, no me acuerdo, viste uno que traté de asimilarlo de hacerlo igual a lo que es el de Rápido y Furioso 1 pero aquí tenemos nosotros, y este como ves, obviamente es como el tipo Skyline de Rápido y Furioso 2, bueno, más rápido y más furioso se llamó en México la película A todo gas en España, creo que se llamaba pero básicamente este es el vehículo, vale así que este coche obviamente en la vida lo voy a cambiar, ni lo voy a modificar pues para qué, no después tenemos aquí este Supra que en el juego se llama Jester clásico como ves, también es idéntico, bueno, trata de asimilarse más a lo que era la de Rápido y Furioso 1 fue el coche que usó después Brian este coche como ves, lo traté de hacer también exactamente igual a lo que fue la película, vale no tengo mucho que añadir a este coche, simplemente que lo observes estéticamente como te das cuenta, ni siquiera le puse rines como tal pero, ahí está, ¿no? después pasamos a este otro vehículo que este primero lo modié y después lo quise hacer al juego, todavía falta que vuelva a retomar como que eso pero como te das cuenta, este es un coche este asemeja al Mitsubishi 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 Evolution Mitsubishi Evolution, pero trae otro nombre antes de la Evolution porque Evolution es la submarca Mitsubishi, no me acuerdo pero este salió en la de Rápido y Furioso 2 este coche es uno de los coches que usó Brian junto con su amigo Ron que Ron traía un eclipse color morado, si no me equivoco y Brian traía este coche es donde, donde ya saben, no, o sea, ¿para qué les digo? y si no saben, pues de las películas pero este es uno pero bueno, dejando ya a un lado lo que fueron nuestra breve y muy pequeña colección de coches de Rápido y Furioso pasamos ahora sí con una de mis camionetas favoritas que esta, así como la estás viendo no se vuelve a cambiar no es cierto, no, no, no no, sí, 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 sí esta es una de mis camionetas favoritas pero sí, sí la voy a volver a modificar en pintura, en color secundario lo que son los rines y el color principal que es el mate negro con acarado azul no se vuelve a cambiar solamente estoy buscando un color de crew que me convenza que es el secundario y ya pero quizás le ponga un blanco o algo así, no sé todavía pero esta es una cara a cara y pues básicamente es una de mis camionetas favoritas inclusive en la vida real es una Raptor aquí como ves tenemos este otro vehículo es un Easy Classic como lo estás viendo, así tal cual como lo viste en el video anterior bueno, en un video de código secrío este te lo traje y es una combinación con color cromo este está modiado pero no descarto descarto seguirle cambiando los colores el modeo no, pero los colores y básicamente para estarte trayendo lo que son los videos de colores de códigos de crew vale vamos a pasar con el segundo piso o segunda planta a ver que tenemos bueno, como ves aquí tenemos a Leonora este coche también lo tenía de colección pero lo cambié bueno, dije Leonora pero en realidad se llama Eli si sabes por qué dije Leonora déjame un cochecito en los comentarios si no, te voy a comentar hace muchos años salió una película que se llamaba 60 segundos y el último coche que tenía que robar Nicolas Cage no me acuerdo cómo se llamaba en el juego era este Mustang que es un Mustang del 60 y... 65, 68 no, el 72 se me olvidó un Hardtop bueno, tenía que robar este vehículo este vehículo se llamaba Leonora o sea, en sí era un Shelby Cobra en la vida real pero en la película le ponían nombres a sus... a los coches que se iban a robar vaya, ¿no? y este coche se llamaba Leonora y este coche o sea, creo que se volvió muy famoso a partir de... o sea, por sí ya era famoso ese Mustang ahí se volvió como más popular y este coche lo modifique o lo traté de modificar exactamente igual ya después de cambié el color rojo o sea, el rojo le cambié pero porque estaba viendo unas cosas en combinaciones de colores pero básicamente este... qué bueno que lo volví a ver o sea, le voy a cambiar el color o sea, si no tuviéramos tanta prisa en grabar estos videos ahorita entraba y le daba flechita a la derecha y ya le modificaba el color otra vez al metálico de color plata para que fuera el de Leonora pero este coche nunca lo voy a modear o sea, este coche nunca le voy a poner otro tipo de llantas ni nada ¿por qué? porque... o sea, no tengo por qué explicarlo, ¿no? pasamos que el siguiente vehículo que fíjate que cuando compré este vehículo yo lo compré porque no tenía dinero y ya quería comprar coches y compré este porque salió muy barato este cuesta como 200 mil pero cuando lo compré se me hizo muy feo pero ya cuando lo modifiqué que si te das cuenta trae los mismos colores que el... que el deluxo y el... que viste hace un momento en los otros videos y me gustó o sea, me gusta cómo se ve este coche no he pensado en volverlo a modificar pero no porque vaya a ser de colección sino porque pues no le veo como mucho sentido estarle buscando variaciones a este coche cuando ya se ve bien así y ya cumplió su objetivo de que saliera en un video así que pues este coche se queda así pero no por colección sino porque creo yo que no se podría ver mejor creo yo ¿vale? pasamos con el siguiente vehículo que este video este vehículo también lo compré y ni siquiera lo he modiado no lo he modiado básicamente porque no me gusta necesitaría darle su oportunidad pero quizás se la vaya a dar más adelante por el momento no pero si, si ya lo verán ustedes en un video de unas modificaciones o colores de crew pero pues básicamente este solamente tiene el color morado morado de crew y ya para el de contra ¿vale? pasamos con el siguiente que este es este ¿qué quieres que te digas o sea, este es mi coche favorito de todo el juego o sea, tengo muchos coches favoritos pero para cuestiones de carreras no hay como este coche o sea el Paria es el vehículo el mejor coche que hay a mi gusto y así como está modiado como lo comenté en el video y en los directos este coche no se vuelve a modiar por nada ni para nada o sea, este coche así como está con el rosa pale color cromo y el acarado azul así se queda o sea este coche para mi es perfecto no le hace falta nada más no le pide nada a ningún otro coche y soy muy feliz a mi me dicen modéalo y ponle los vidrios verdes para que se vea no así como está me gusta y así como está se queda y este obviamente no hace falta mencionarlo este coche se queda así para la colección y no se vuelve a cambiar y por ahí he visto algunos suscriptores que tienen el coche igualito a mi y yo soy feliz con ellos pero bueno pasamos con el siguiente vehículo este vehículo lo modié y lo pinté para un video de colores de crew este coche es el se me olvida el nombre el flash gt que es un tipo este como se llama es un tipo como ford fiesta y un león te voy a contar algo de este coche este coche yo lo yo lo tenía pintado exactamente un coche que tuvo un león cupra copa edición lo tenía exactamente igual porque asemeja mucho desde la parte trasera pero lo tuve que pintar para un video pero pues obviamente no descarto en volverlo a modificar pasamos con el siguiente vehículo que este coche no tiene nada especial más que este me lo pude robar de la calle haciendo un truco como bien sabes si tú tratas de agarrar estos coches los llevas a meterlo o intentar meterlo a tus santos customs te va a decir que este tipo de vehículos no puedes modificarlo si lo quieres llevar o meterlo a tu garage tampoco te va a dejar este coche yo lo conseguí haciendo el truco de pasando este coches amigos me buggeé bueno se buggeó mi amigo y obviamente él en vez de pasarme un coche yo me subí a un coche de la calle que fue este Ferrari y se me metió al centro de operaciones y por ende pues pasó a ser mío este coche fue una simplemente una prueba que estaba haciendo de cómo conseguir algunos coches como la Slambam se acuerdan que les traje el video de la Slambam pues básicamente es lo mismo pero en vez de subirte a la Slambam me subí al Ferrari y fue como me di cuenta de que podíamos tener así algunos coches que hay en la calle no se pueden los de policía obviamente si querías hacerlo y pasamos con otro vehículo madre que tenga este vehículo madre como ya te lo he explicado en otros videos de hecho me voy yendo en lo que te explico ese vehículo es un vehículo madre ¿por qué? porque de aquí sacamos las mejoras como las calaveras sacamos las mejoras como la pintura de Galaxy etcétera simplemente lo modé con un Formula 1 le puse sus llantas de Formula 1 y ya de ahí puedo ponerle ah pues de ahí modé este mira tiene las llantas de Formula 1 y la pintura de calavera ¿vale? eso es algo que tengo en el canal y es muy visto en mi canal pasamos con la siguiente camioneta que esta camioneta la modé en un video de modeando coches precisamente de hecho fue la miniatura de ese video pero en ese entonces su pintura era amarilla después la modé en un video si no me equivoco de colores de crew y pues básicamente es la Dupsta 6x6 como estás viendo tiene sus llantas Clean Pure White su color secundario blanco y su color principal un azul de crew este como ves es una camioneta pues pues ya de tiempo ¿no? porque viene viene estando desde hace muchísimo tiempo y pues es llamativa tenerla con con 6 rines de Benies ¿no? pero no es un coche que yo vaya a dejar para mi colección y no es un coche que descarte volverlo a modear me gusta obviamente si estás viendo todos estos coches no es que no me gusten obviamente me gustan pero no descarto en hacer más pruebas quizás cambiarle los rines hasta encontrar un punto en el que diga o sea desde cuenta si tú estás viendo estos videos ahorita pero estoy seguro que en diciembre muchos de los coches que estás viendo ahorita incluyendo por ejemplo esta ya no va a estar así va a estar de otra forma pasamos al siguiente el siguiente es un vehículo se me olvida siempre es el Revolter el Revolter este coche como ves es un coche que está muy bien modeado en el sentido de los accesorios que tiene más no de el color ¿por qué? porque creo yo que con otras pinturas otros códigos de Crew se podría ver mejor este lo hice porque era el color de Crew que tenía en ese momento y como bien sabes o si no lo sabes este coche lo saqué en un video de modear coches con pinturas de diseño obviamente este coche no lo descarto que lo pueda volver a modear más sin embargo o sea quizás le quite las mejoras y lo vuelva a modear y ahora en vez de unas llantas F1 le ponga unas de Venice y en vez de este código de Crew le ponga otro creo yo que este le quedaría un blanquito azulado que traje en un momento que ya está en el canal y ya he visto algunos videos incluyendo el coche del moño pero por el momento es el coche como lo tengo vale así que vámonos al siguiente que este coche este coche si se queda así o sea este coche antes de tenerlo así yo lo tenía de hecho salió en un video en un video dos videos si no me equivoco uno donde anunciaba las cuatro nuevas Crews o sea cinco en total que tengo nada más que cuatro ya están llenas y tengo mil solicitudes en cada una pero yo este coche era blanco blanco puro con cromo se veía muy muy chido o sea neta se veía muy chido y yo había dicho que ya no le iba a modear pero me comí mis palabras y lo volví a modear y le puse este rosa Peggy en mate y además desaparecí el alerón o sea no sé si has visto pero tú normal no le puedes desaparecer el alerón o sea este de serie trae alerón y trae otros alerones que le puedes poner este no lo tiene o sea este coche así como lo estás viendo de hecho hasta lo saqué de portada en uno o dos videos no me acuerdo e inclusive fue de portada de un video de los Jogger Rosas de cómo conseguir los Jogger Rosas así que este coche es muy especial este coche ya no se vuelve a modear y este es un coche para ella o sea es un coche muy bonito pasamos con el siguiente vehículo que este vehículo no tiene nada especial simplemente está feo y punto es la Raptor la Modieb esperando obteniendo fe de que le saliera algo bueno pero realmente no me gusta quizás la venda para comprar algún otro vehículo que vayan a salir nuevo DLC aquí tenemos el segundo vehículo que tengo de arena es la Dead Bike Futurista segundo tercero que te he enseñado ya no me acuerdo pero pues tampoco tiene nada de básico simplemente la tengo con full mod y ya pasamos con el siguiente vehículo que este sí es un vehículo muy bonito y especial ya que es el rojo puro con sus llantas de Venice muchos me decían de que es que no me gusta como se ve así es que como le puedo regresar por eso es de que me di a la tarea para hacerte el otro vigilante que viste el blanco con las llantas blancas pero las originales este coche pues no tiene nada en especial pero me gustó modiarlo y pude hacerlo y cuando modí este coche fue una satisfacción porque pude ponerle esas llantas porque yo antes veía las carreras decía güey yo quiero tener mi coche modiado así y ya hasta que pude dije güey son la Riat pero bueno este coche le puse un rojo y por ende ya no lo vuelvo a modiar quizás lo pudiese volver a desmodiar y modiar pero para un video pero volverlo a dejar exactamente igual con el rojo puro y las llantas si vuelvo a traer un video para todos los nuevos que lleguen y porque quiero vista chingada madre este quizás lo desmodee obviamente lo desmodeo con un con un truco que ya les traje porque este coche como bien sabes no puedes entrar a ruedas este y lo vuelvo a modiar para que pues lleguen nuevos suscriptores ¿no? de eso se tratan los videos y aquí tenemos este LG que fue uno de los primeros LGs que modié para hacer pruebas y como ves pude hacerlo de hecho creo que fueron de los primeros coches que pude modiar no me acuerdo el punto no es cierto wey me estoy confundiendo en el video anterior te mostré un LG de color blanco y te dije que ese había sido mi primer no es cierto el primer LG fue este fue este el primer LG que tuve y por ende fue el primero de los primeros que modié coño no me acordaba tío vamos a pasar rápidamente al achinga ya fueron bueno así está bien es que en este si hubieron estuvieron varios coches feos digo hubieron varios épicos que ay ya quítate la primera persona hubieron varios épicos que no contábamos con ellos pero vamos a pasar al tercero y por fin último video no es cierto último garage de esta de este edificio que tenemos aquí llamado pero bueno chicos nos vemos en el siguiente video espero que les guste lo apoyen aquí como ven están dándose una probadita pero bueno nos vemos en un momento